El primer concurso oficial de aceite de oliva virgen extra AgroCanaria 2016 contará con un panel de catadores de excepción, entre los que destacan la jefa de panel, Anunciación Carpio Dueñas, bióloga y especialista en grasas y aceites por el Instituto de la Grasa de Sevilla y profesionales con años de experiencia Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Este evento que se celebrará el sábado 16 de abril en el Teatro Auditoria Huímez se presentó el pasado viernes con la presencia del consejero de soberanía alimentaria Alcabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Díaz, instituciones organizadoras del concurso y el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, municipio acoge este primer certamen. El concurso reconocerá el valor añadido de los aceites premiados antes incluso de su comercialización, además de difundir entre la población la potencialidad del aceite virgen extra que se produce en Canarias. A aquellos que se presentan y obtienen un premio pues les estamos reconociendo de alguna manera un valor añadido a su producto antes de que se comercialice y por otra parte es porque todavía existe concretamente con el aceite, sobre todo el aceite de oliva virgen extra que se produce en Canarias, un desconocimiento por parte del consumidor de un producto que creemos que tiene mucha potencialidad y por tanto el que estemos hablando de esto le da también un valor al productor. Para el alcalde Agüímez este tipo de certámenes va en la línea de rescatar oficios y profesiones tradicionales vinculadas a la agricultura tal y como ha venido haciendo el municipio desde hace más de 10 años. Supone un añadido más a ese compromiso, a esa voluntad que iniciamos en Agüímez desde hace más de 10 años. Iniciamos el rescate del olivo como un cultivo tradicional que asociado también en la etapa de mayor bonanza económica se había abandonado por otros tipos de oficios. Iniciamos este rescate como un aspecto más dentro de la lucha o el objetivo de intentar rescatar no solo los oficios sino las profesiones tradicionales y además todo lo que tenga que ver con la agricultura y la ganadería en el municipio. Una decena de muestras de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria concurren al primer concurso oficial de aceite de oliva virgen extra Agro Canaria 2016. Durante toda la mañana se podrá participar en un túnel de degustación y catas comentadas de aceite. Además impartirán talleres explicativos sobre los atributos de los vinos, quesos y mieles para ensalzar la bondad de estos productos de elaboración artesana. Los premios que otorgará el primer concurso oficial de aceite de oliva virgen extra Agro Canaria 2016 son Gran Medalla de Oro y Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias, Campaña 2015-2016, Medalla de Oro y Plata, Concurso Aceite de Oliva Virgen Extra Agro Canaria 2016, además de la entrega del galardón a la mejor imagen y presentación. Puerto Rico con información X die percentuales sehistera, un subiendo de Guadalajara dehma es elinor que tiene una cantidad de sobrieta para las centros de plata y combinación